¡Hoy vamos a miar! ¿Qué pasa? ¿Ya llegaron? Perdón, no sabía que estaban aquí. Normalmente, para conocer el indizado de una revista, debemos acceder a los índices o a la página web de la revista. ¿Se han preguntado si existe una forma fácil de buscar el indizado de una revista en particular? ¡Te lo tengo! Se llama miar. Sí, la matriz de información para el análisis de revistas de la Universidad de Barcelona en España. Esta abarca 46,854 revistas y se construye con datos de 117 bases de datos, por lo cual se trata de un directorio muy completo. De hecho, si buscas aquí una revista científica, es casi seguro que la consigas. Eso sí, si buscas una revista predatoria, no la encontrarás, porque esto se trata de una lista blanca, no de una lista negra. En fin, en miar podemos buscar una revista por su título o ISSN y nos brindará los datos de la revista que busquemos, incluyendo los datos de dónde está indizada. Vamos a probarla. Primero busquemos un título. Probemos con análisis de documentación. Podemos ver los datos de la publicación, como su ISSN, país e institución que la publica. Si se trata de revistas iberoamericanas, podemos ver si tienen presencia en la Tindex. También es muy útil que miar nos muestra el dato de la política de acceso abierto de la revista que busque. En este caso, es una revista de vía verde. Pero, además, un poco más abajo, vemos su presencia en índices y bases de datos. En este caso, la revista aparece en el Emerging Sources Citation Index del Web of Science y en Scopus. Además, aparece en DOAG, el directorio de revistas de acceso abierto y en bases de datos del Área de Ciencias de la Información. También, según su nivel de indización, miar le asigna un puntaje a cada revista. Podemos ver que su clasificación actual es de 9.8 y si vemos a la derecha, podemos apreciar una tabla histórica de su clasificación. Más abajo, también podemos ver cuántos artículos ha publicado al año. Probemos ahora buscar por número de ISSN. Eso sí, debo buscar el ISSN con el guión. ¿Dónde va el guión? Los ISSN son ocho cifras. Escribimos las primeras cuatro, luego el guión y finalmente las otras cuatro cifras. En este ejemplo, llegamos a Urología Internacionalis, una revista que está en el Science Citation Index y en Scopus. ¿Ya ven qué fácil es miar? ¿Verdad, Nacho? ¡Nacho! ¡Hola! ¿Ya ven qué fácil es miar? ¿Ven que hasta para Nacho es fácil? Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!